...y quisiera presentar todo el inventario que se les ha... ...el inventario que se les ha atendado, lo sepan utilizar de la forma como les voy a dar las indicaciones correspondientes, ¿ya? Se les ha dotado de todo un equipo, más que nada de protección para ustedes. Tienen noción del juego, han experimentado. Capitán, ¿no se pica aquí? ¡Aranes! ¿Tú lees el capito? ¿Tú lees? ¿Tú lees? ¡No se pica aquí! ¡Muchas! 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 No es correspondiente al de guerra. ¡Muchas! 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 De acá, miren, de ahí es peligroso su Matías, ¿no? ¿Dónde está mi Laura? Lo que tienen es quítalas. ¡Cállalos azules! ¡Papi! ¡Gabi! ¡Papi! ¡Gabi! 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 ¡Aquí está tu Tobito! ¡Gabi! 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 Con tranquilidad, con tranquilidad, nadie quiere. ¡Gabi! ¡Gabi! ¡Sube con la silla, Mati! ¡Dice, cuéntame! ¡Sube mi amor acá! ¡Detrás mío con nadie! ¡Eso es de mentiritas! ¡Choco, tómale foto acá! ¡Unas cuentas tú! ¡Más en! ¡Ay, se vuelven de mentirita! ¡Túbí! 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 ¡El dobi se ha ido al lado de Emilio! ¡Tómale foto! ¡Túbí! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Se coge y se coge y se coge. ¡Ven! Se ha cazado la gallina. Y la tiran a las gallinas por balazos. ¿Por qué le apuesta ya Lely? ¿Le ha llegado la bala o qué? Sí, tope, sí está muerto. A Lely no creo que le llegue. Ya se salió. ¿Ella perdió? Ya ganó. Ya no hay nada. Sí, es gaseosa. Yo también. ¡Ya no haya! Acá tengo agua yo. Pero no sé cuántas rondas es, ¿no? ¡Gaseosa! ¡Invítame, Mateo! ¡Invítame, Mateo! Ahorita les voy a imitar, espera. Yo le pongo esto para que no... ¡No! Acá se va. ¡No hay nada! No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¿Cuarto Jesús? ¿Ah? ¿Cómo le digo que le digo? ¡No hay nada! ¡Pá, a ver! Como los... Los niños dicen... ¡Puato! ¡Gracias! ¡Nadie se ha morido! ¡Nadie se ha morido! ¡Ya entró! ¡Colida! ¡Ya! ¡Por el Javi! ¡¿Quién viene?! ¡Ya! ¿Está muerto? Ya terminó el chiste. ¡Por el Javi! ¡Traile, Laura! ¡Traile! ¡Aquí me va a tener! ¡Aquí me TON! ¡Nadie se levanta! ¡Ya están las abuelas! ¡Squ wait a subir! ¡Nadie se levanta! ¡Nadie se levanta! ¡Nadie se levanten! ¡Papí! 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 Gracias por ver el video.